Amigas y amigos, ustedes saben que hoy, como que internet se medio puso de cabeza porque anunciaron que habrá una película nueva de La Sirenita. Ahorita hay como que una especie de moda, ¿no? De hacer un remake de las películas de Disney. Ya hicieron la de Aladino, ahorita viene la del Rey León y antes de que siquiera se estrenara la del Rey León, la nueva, viene la película de La Sirenita, pero con un cambio, ¿no? No es como la que recuerdas de Disney, no es la Ariel pelirroja que tú tienes en mente, ¿no? Ahorita van a ser a una sirenita afroamericana, una sirenita negra. Con todos los cambios que eso implica, por supuesto. Obviamente que Poseidón, ¿quién era el papá de La Sirenita? Poseidón, no, Poseidón no. No, Neptuno era. Bueno, la verdad que nunca fue mi película preferida de Disney. Eso no importa, eso no interesa, está de más. Pero ahorita va a haber un montón de personajes afroamericanos porque obviamente, bueno, porque cambiaron eso. Lo que me hace preguntarme a mí, Úrsula, la villana de la película, la mala, ¿será negra también? Porque quedaría muy bien una Úrsula negra, en serio. Una mujer fuerte, negra, alta, grande, gorda, pero así con una voz que no joda, la estrella de la película. Porque si van a poner una Úrsula blanca, o peor aún, a un Úrsulo cisgénero, ojos azules pilblanca. Sería ya para cagarse de la risa porque es muy alevoso. Hay mucha gente que se está quejando de la nueva película de La Sirenita, ¿por qué? Cambiaron, no, el concepto. La Sirenita está basada en un libro que es bastante fuerte, una novela muy grotesca. Ustedes saben que las novelas infantiles de hace 120 años eran muy duras, no eran como las de hoy. No, 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 eso no era Harry Potter, hermano. Eso era de verdad duro, fuerte. Por ejemplo, yo leí la de Pinocho. Y era muy descarnado Pinocho. O sea, era algo que un niño hoy día lo lee y se traumatiza. Es peor que un libro de Stephen King. La novela original de Pinocho, mucho peor. Yo me acuerdo que el dueño del circo, ¿se acuerdan del dueño del circo en Pinocho? El malo, el malo malísimo. O sea, venía primero Tromboli y luego el más malo que es el dueño del circo, el que estaba todo vestido de rojo. Un señor cabello blanco. En el libro, ¿saben qué hacía cuando los niños se portaban mal? Agarraba una navaja y les cortaba las orejas, pero así, y las echaba. Y eso era una novela infantil. O sea, al YouTube de hoy día, por como están las cosas, le dan tres infartos anales. Si llega a ver eso, ¿no? Nunca se podría hacer una adaptación fiel de cómo era Pinocho el libro. Y con respecto a La Sirenita, ¡buuh! Dios mío. En el libro de La Sirenita, en la novela original de La Sirenita, yo me acuerdo que Úrsula no era mala realmente, era más como que imparcial. Pero Ariel va y le dice que quiere ser humana, que quiere poder caminar sobre la tierra porque está enamorada de un humano, de un príncipe. Y Úrsula le concede el deseo, pero con una pega. Mira, cada paso que da Ariel sobre la tierra se siente como si le estuvieran metiendo un clavo en la planta del pie. Es lo que es una novela infantil. Y obviamente cuando llega la escena del baile, en la novela, es para cagarse, porque tú sabes lo que le está pasando a Ariel. Y lo que es peor es que al final de la novela, Ariel no se queda con el príncipe. El príncipe le pone los cuernos con otra. Ariel se deprime, va y cuando cae en el mar, se despedace y queda hecha espuma sobre la arena. Y así termina. Por eso es que yo soy como soy hoy día, porque yo leí esas novelas de niños y me traumatizaron. Entonces ahorita, quieren, quieren hacer una remake, ¿no? Y está bien, obviamente no va a ser como el libro, pero ahorita Ariel es afroamericana. Yo la verdad no comprendo, no comparto tampoco, por qué piensan que están haciendo justicia social. O sea, obviamente no es una libertad creativa. Porque si fuera libertad creativa poner a Ariel afroamericana, a Ariel negra, estaría bien, chévere, ok, me parece genial, viejo. Puedes poner un Ariel transexual, por todo lo que a mí me importa. Pero lo están haciendo por agenda política. Lo están haciendo porque, para un imbécil, eso es hacer justicia social. reescribir a estos personajes de la infancia y poner, qué sé yo, a un Batman negro, a un James Bond negro, a un Superman asiático. Y eso a mí me parece infantil. Me parece tonto. A ver, si de repente algún día, yo nací en Venezuela, si de repente algún día van y ponen, qué sé yo, a Spider-Man, como un chico venezolano, ¿saben qué les digo? No. Qué cringe. O sea, me daría pena ajena. Yo no necesito que hagan eso por mí. De verdad, me parece tan tonto, tan bobo, tan infantil, tan ridículo, tan fuera de lugar. Y por como están las cosas en Hollywood, hoy día, me parece que ese fue el misticismo de la decisión. Me parece que eso fue lo que, me parece que eso fue lo que intentaron hacer. Me parece que es recontra tonto. Y bueno, mira, no sé, probablemente la película esté bien, probablemente hagan las cosas bien, pero, guau, sirve simplemente para dar pena y polemizar. Capaz a ellos les interesa polemizar. Yo no estoy seguro de que les interese crear polémica. ¿Saben por qué? Porque se arriesgan mucho a que la película fracase. Porque nadie va a querer ir a verla. Porque lamentablemente, mal que mal, muchas de esas películas, James Bond, las películas de Disney, como La Sirenita, están pensadas para una audiencia, originalmente, estuvieron pensadas para una audiencia que es mayormente blanca. Esto no es racismo, ni nada, esto es como es. Esto es como es. Entonces, bueno, están como que un poquito escupiendo para arriba. Y espero que de corazón les funcione, porque hay un cretino al que se le ocurrió hacer a Ariel afroamericana. Ok, chévere, no sé qué intenciones tenía. No lo, no lo critico por eso, lo critico por su forma tan pedorra, ¿no? tan burda de hacer justicia social. La justicia social no se hace así, viejo. Así. Y asegurando que no va a pasar más nunca. No se hace haciendo Ariel afroamericana. Pero bueno, ya está. Y esa es mi opinión al respecto. Qué cringe. Y esa es mi opinión al respecto.